Bueno, a los dos los conocen, ¿no? Richard Roberts, un clásico de CREA, no hay un CREA, no hay un evento, etcétera, donde Richard Roberts no esté haciendo esa ingeniería que hace siempre, conectando personas, conectando empresas, productores, en cada uno de los congresos. Y Gonzalo Herrán, que ya lo conocen, es parte de la casa, presidente del Congreso CREA, ya no le digo más Congreso Nacional, el Congreso CREA 2022, bueno, vos ya sabés, 14, 15, 16 de septiembre, vamos a estar allá, va a ser un congreso espectacular en la rural. Pero lo importante en todo esto, que yo siempre lo digo en cada uno de los eventos, suelo decirlo mucho, es el capital social que hay detrás de eso. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente el staff, el equipo que está, los técnicos o los empresarios CREA, los productores, como en este caso, Gonzalo, que un día te dicen, che, Gaucho, tenés que hacerte cargo de un congreso, un congreso que es, digamos, muchísima gente, una fortuna de inversión para que las cosas sucedan y todo. Bien, cuando digo capital social, Gonzalo, digo los que se suman a esto apoyando, no solo desde lo temático, dándote una mano, sino también lo apoyan desde lo económico, porque estas cosas necesitan de lo económico, ¿no? ¿Cómo ves eso? Mirá, teníamos muchas ideas al principio, dijimos, las podremos llevar a cabo porque el ver, sentir, hacer del congreso se lo queríamos proponer a las empresas. Entonces, cuando arrancamos las primeras charlas, allá por marzo, dijimos, ¿saben qué? Traigan una experiencia al congreso. Jueguen con esto de ver, sentir, hacer, también ustedes. Y la verdad es que espectacular. Hasta ahora Licha te va a contar, pero muy contentos con nada, con el apoyo y con las ideas que trajeron. Licha, en esto, por supuesto, hay todo un grupo de instituciones que siempre apoyan, están, no todas, muchas veces en todos los eventos quienes están, pero en otras sí, apoyan de distintas maneras, comunicando, ayudándote, colaborando con gente. Están las empresas, ¿no? Que uno las ve siempre en los eventos y no todas las empresas también tienen la intención y aportan. Y después me parece que está el empresario de la empresa agropecuaria, ¿no? Es decir, el que dice en una determinada geografía o territorio, vamos a acompañarlo a Gonzalo en esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos acompañar? Bien, hacemos una descripción un poquito de eso, que para mí es el capital social económico que necesita todo tipo de eventos como este. Buenísimo, Richard. Bueno, te cuento un poquito, ¿no? Esto de ver, sentir y hacer que nos contaba Gonzalo. Tiene que ver con trasladarlo a todos los stakeholders de CREA, que van a estar haciendo soporte, ¿no? Tenemos, como siempre, todas las empresas que nos apoyan no solo en los congresos, sino en todos los proyectos que hace CREA desde hace unos cuantos años. Y en esta oportunidad, y bajo el lema de ampliar el campo de la mirada, se han sumado una serie de empresas que un poco entran de manera disruptiva también a nuestro evento, con otras propuestas. Nosotros les estamos pidiendo que linkeen las experiencias que quieren traer al Congreso con los ejes temáticos, que ya los han visto en alguna otra de las notas que le ha hecho a Gonzalo. Y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos las empresas de siempre, digamos, los media partners, entre los cuales, bueno, tenemos también muy buena receptividad para este evento. Estas empresas nuevas, muchas, ACTEC, inclusive unas cuantas incubadas en CREA, porque CREA tiene su área de innovación, que es incubadora de emprendimientos y proyectos, que se van a sumar como en una especie de polo de innovación dentro del Congreso. Y, no menor, esto que acabás de nombrar vos, de las empresas CREA, ¿no? Tenemos una propuesta para las regiones, para los empresarios CREA, porque obviamente tienen sus establecimientos agropecuarios y también tienen algunas otras empresas, y todos aquellos que quieran estar presentes y ampliar el campo de la mirada y relacionarse con todos los públicos que van a estar en el Congreso, tienen cabida también. Entonces, la invitación es a eso, ¿no? En un espacio que ya lo tenemos diseñado y lo vamos a construir en el pabellón verde de la Rural, que es nuestro espacio de networking, donde se va a dar todo este relacionamiento y toda esta experiencia 360. Y para completar la experiencia, nosotros queremos que cuando la gente entre por Sarmiento, ya sienta que esté en esa experiencia CREA de la que ya es parte. Vamos a tener el networking en el pabellón verde, después vamos a tener la pista, donde nosotros lo llamamos espacio campo, y donde también las empresas van a tener su lugar. Y, bueno, iba a haber una serie de sorpresas que invitamos a que todos se sumen y que nos sorprendamos todos juntos. Esa es la idea. Me encantó, que bien lo cuenta, que bien lo cuenta. Pero me encantaba contarlo del otro lado, porque siempre hablamos del Congreso, y en este caso está bueno, porque yo digo, esto es el otro lado del Congreso, el otro lado, porque cuando uno ve un Congreso y dice, gasto un festejo, pero para ese festejo hubo que laburar mucho y hubo que hacer muchas cosas. Te pregunto, apalancándome lo que dice Licha, las empresas CREA, los grupos CREA, son más de 200. Hay muchos que han avanzado, no solo en lo técnico, sino en lo empresarial. Licha decía, hay muchos que han hecho inversiones en ACTEC y todo. Y debe haber otras que también han ido agregando valor. Me aparece mi amigo Mario Aguilar Benítez, de repente, con toda su producción y valor agregado, bioeconomía, bioenergías. Además, esas empresas, ¿tienen la oportunidad o se sienten también como si fuera, no sé, un BAF, me iba a decir Monsanto, un Bayer, no, una empresa de maquinaria, Pache, no quiero decir todas las marcas que hay, ¿no? ¿Puedes tener esa misma posibilidad? El gran cambio que está proponiendo el Congreso, y lo vamos a desarrollar en los ejes temáticos, es que entendamos que hoy ya no estamos tan lejos del consumidor. Todos. Y como productores y tecnología mediante, lo que vamos a ver es cómo el consumidor empieza a intervenir sobre nuestros procesos productivos. Y nos dice, yo quiero esto, pero lo quiero producido de esta manera. Y lo quiero con origen en tal lado. Y lo quiero con mano de obra de tal tipo. Y entonces, ese... Y por eso digo la tecnología mediante, porque las ACTEC van a facilitar todo este proceso. Las empresarios CREA empezaron a entender ya, hace rato, dos cuestiones. Una es, cómo estar cerca al consumidor, ya no producimos para que alguien nos compre. O sea, esa cadena que antes era como interrumpida, ahora nosotros estamos llegando con algún tipo de atributo en nuestra producción, influyendo directamente en el consumidor. Y la otra es, cómo hacerlo amigable, sustentable, y un poco ayornado a las nuevas presiones, ¿no? Regulatorias, ambientales, que la tecnología nos va a permitir ir resolviendo. Porque la trazabilidad que nos da hoy la cantidad de información que hay provista por dispositivos que están en el campo, nos están dejando que todas las empresas, en toda la cadena de valor, sepan qué es lo que se está haciendo con ese producto. Tengo la última, Licha. A ver, en términos de porcentajes, base 100, como vos quieras, ¿no? A ver, de las empresas que vos tenés una categoría que se llama patrocinantes, la más grande, o Gold, Platino. Sí, sí, sí. Desde los agravos estratégicos hasta... ¿Vos dice el objetivo de cuántas? Las que vengan, pero digo, normalmente. ¿Cómo estás en el objetivo? Ah, estamos muy... Me encanta contarle a la gente que estamos en la presión, así que está bueno en el objetivo. Pero, más que nada, pensando que del otro lado por ahí, alguna dijo, nos llama a su gerente de marketing y dice, sí, escuchame, vos hablaste con Licha, ¿no? Ah, todavía... Escuchame, flaco, te vas a quedar sin lugar, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? Está bueno lo que decís. Bueno, siempre nos planteamos un objetivo, porque no podés salir con la hoja en blanco. Estamos muy contentos y muy bien con el objetivo. Y también recibiendo estos pedidos de quiero estar, de qué manera puedo estar. Y la invitación sigue siendo, nos quedan 25 días hábiles. Más allá de eso, todavía tenemos la posibilidad de recibir empresas y estamos gestionando algunas de las cuales ya están acá en este congreso y que se cierran también acá. Bueno, vos sos agrónoma, Gonzalo es economista, manejan datos, números objetivos. Vos me preguntaste en términos de porcentaje. Sí, claro. No, estamos muy bien. ¿80% en empresas? No, estamos en el 90%. Estamos contentos por eso, con los días que nos quedan. Y la verdad que está bueno hablar en términos de porcentaje, eso te da una certeza de algo, pero estamos muy contentos por la diversidad, por las distintas propuestas que están trayendo, porque aceptan de buena manera y con mucho entusiasmo la propuesta que el congreso hace. Y creo que eso es el gran agregado de valor de esta vuelta. De esta vuelta después de 6 años y en la rural. Porque hace 6 años estuvimos en la rural. Llenamos el pabellón verde. Hoy tenemos el desafío de la pista, el pabellón verde y 7.500 asistentes. Y bueno, y los sponsors, los que quieran y puedan estar. Queremos que se acerquen. En esta ecuación de valor me queda la última, que es los jóvenes, los millennials, los jóvenes crea. Esto viste que es capital social que se construye con todo, con el que lo hace, con el que lo ayuda a hacer, etc. Bueno, ¿cómo está ese capital social de jóvenes, de hijos, de productores crea, de nietos, de productores crea que digan, bueno, yo me sumo a ayudar en lo que sea, porque debe haber muchos espacios para ayudar? Sí, muchos hemos tenido que aprender de qué es lo que buscan realmente los jóvenes, de trabajar con un propósito. Ya no es solo la remuneración, el salario. Y fundamentalmente los jóvenes tienen una sana costumbre que creo que nos la van a enseñar, que es festejar. Se van a juntar a festejar. Y el Congreso nos vamos a juntar a festejar. Después de las 6 de la tarde, decimos en chiste, van a llover estrellas. Ojalá podamos divertirnos en serio. Los after y el espacio campo va a estar ahí a full. A full, todas las tardecitas. Me encantó, me encantó. Una charla distinta, por eso se los decía, y por eso estuvo bueno encontrarla también a Licha Robert, porque es una gran protagonista de esto. Esto no se hace con dos o tres personas, se hace con todo un equipo. Y se hace también, claro, y se hace también con vos, del otro lado, con cada productor CREA, con los que por ahí somos aliados de CREA toda la vida. Con vos que seguramente sos de la ciudad y tendrás ganas de ir para acercarte al campo y ver aquellas cosas que ellos están pensando también para transformar un poco el espacio que tenemos. ¿Cómo es el nombre del Congreso? Congreso CREA 2022. ¿Y el leitmotiv? El lema es ampliar el campo de tu mirada. Ampliar el campo de tu mirada y venite al Congreso CREA. Nos seguimos viendo, porque en AgroCity.